Campo, Café y Ciudad es un programa producido y conducido por profesionales especialistas del sector agropecuario que impulsa la participación e intercambio entre los productores del campo, las empresas y los consumidores. Campo, Café y Ciudad, un encuentro de saberes, aromas y tradición, conducido por Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Feliz día, Marinas, Apure, Portuguesa, Cogedes, Lara, Táchira, Trujillo, Mérida. Feliz día a nuestro estado, Zulia, y también un saludo a los llanos orientales colombianos. Bienvenidos a Campo, Café y Ciudad, a este nuevo encuentro de saberes, aromas y tradición. Hoy, con Norberto Rincón. Gracias, señor. Campo, Café y Ciudad se retransmite en San José de Perijá por Sabana 98.5 FM, Villa del Rosario por Rosario 95.9 FM, en Machiques por Sierra 99.1 FM, Santa Bárbara del Zulia por Sur del Lago Estéreo 91.9 FM, Santa Bárbara de Varinas por Sideral Estéreo 98.9 FM, Socopó, estado Varinas por Radio Premio 103.9 FM, en Ureña, estado Táchira por RBI 90.9 FM, La Fría, estado Táchira por Sonora 89.5 FM, San Cristóbal por Éctasis 97.7 FM, Nueva Bolivia, estado Mérida por Comunión 93.1 FM, Carora, estado Lara por Carora 100.5 FM, Turén, estado Portuguesa por Total Estéreo 93.7 FM, Píritu, estado Portuguesa por Única 103.1 FM, Acarí Guaraure, estado Portuguesa por Radio Bar 102.9 FM, Arapuey, estado Mérida, en La Vía 101.7 FM, Sanare, estado Lara por Zaragoza Estéreo 96.1 FM, Mantecal, estado Acure por Mantecal 90.7 FM, Visión Agropecuaria Radio Online por la triple doble B, visiónagropecuaria.com.be, y en diferido por el portal Iberoamericano Mundo Agropecuario.com. Este programa es posible gracias al patrocinio de Tecnoagua, la nueva agricultura, Induzalca, la sal que une a los venezolanos, Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva, Azoproco, orgullo de la acuicultura venezolana, bloque de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago, potencia de la producción agrícola de Venezuela, Kifuca, somos soluciones para el agro venezolano, asegurando máxima nutrición y rendimientos al menor costo. Café JP Gourmet, la pureza del grano, con su dulce y recio sabor, de los buenos el mejor. Asociación de productores agrícolas independientes, porque en PAI, sembrar es algo más. Mersan, comprometidos en brindarle soluciones con calidad e innovación. Ganavistro Restaurant, la excelencia en tu paladar, cultivar, pasión por el agro, Mega Agropecuaria, donde encuentras todo, Agrinova, agricultura e innovación, Las Plumas y Asociados Compañía Anónima, nacida de los agricultores, pensada para los agricultores. Industrias BJT, sistemas de ordeños mecánicos, ingeniería que avanza contigo. Trabajamos para ustedes en la dirección de la emisora, Jesús Piloria, en la coordinación de radio, Iranía Costa, en la producción de radio, Beatriz Zabalet, en los controles, Edilfredo Bueno, en la dirección del programa, Yahaira Villalobos, en la producción del programa, Bernadette Medina, en la edición y montaje, Douglas Paz, en la asistencia de producción, Álvaro Montilla y Daniela Castellano, y en los micrófonos, Werner Gutiérrez y Norberto Rincón, certificado de locución 55.122. Aprovechamos para dar la bienvenida de una vez, como aliado comercial, a productos VIXAS, cuajos VIXAS, que van a estar con nosotros aquí, gran parte de la mañana. Estamos listos, continuamos en este programa, bienvenido a todo el resto de Venezuela, que nos escucha, y está atento y pendiente, para este nuevo compartir de saberes, aromas y tradición, con campo, café y ciudad, y nos vamos con nuestra amiga, Gracielis Bastardo, que nos trae el micro de Minuto Agropecuario. Minuto Agropecuario, una producción de Chena Publicidad, para Radio Comunidad.com, Bar 102.9 FM, en Portuguesa, Unión Radio 104.5 FM, en Mérida, Agrícola 97.9 FM, en Bailadores, y la Indomable 93.9 FM, en Anaco, Estaban Suáte. A juicio del presidente, de Fedeagro, Celso Fantinel, más del 95% de la producción nacional, ya está en manos del sector privado, por ello, el crecimiento, que ha tenido diversos rubros, para Fantinel, en el siglo de invierno, hubo un repunte, en la siembra de maíz blanco y amarillo, del 20%, ya que lograron plantar, alrededor de 190.000 hectáreas, a diferencia del 2020, que hubo 154.000. Por otra parte, en el rubro arroz, no lograron crecer los suficientes, apenas unos 34.000 hectáreas, se sembraron en el ciclo de invierno, debido a la falta de diésel, las lluvias y otros factores, mientras que los cañicultores, sembraron 50.000 hectáreas, de caña de azúcar. El líder gremial expresó, que el combustible, se consigue en el mercado negro, de 1 a 3 dólares por litro, lo que incide de manera directa, en el traslado de los alimentos. Según los productores, de caña de azúcar, continúan su lucha, para rescatar, el central azucarero Santa Elena, ubicado en Las Majaguas, municipio Agua, Agua Blanca, de portuguesa, expresaron que se encuentran, articulando esfuerzos, para exigir respuestas, al ejecutivo, y no descartan las ideas, de marchar hasta Caracas. Según Blondi Sangronis, vocera de la asociación local, de familias productoras de caña, que a su vez, forma parte, de la confederación nacional, de cañicultores bolivarianos, de Venezuela, con Cabo Ben, los productores de caña de azúcar, están retomando su espacio, su central, que ha sido destruido, y tienen una zafra encima, por lo cual necesitan, se les dé respuesta inmediata. El incremento de la canasta alimentaria, fue mayor que la inflación calculada, por el Observatorio Venezolano de Finanzas, OFA, en dólares, el costo en agosto, fue de 232,80 dólares, y se requiere al menos, 8 dólares diarios, para alimentar un grupo familiar, según las estimaciones del Senda, en agosto, un grupo familiar, requería al menos, 66,1 millones de bolívares, para cubrir el consumo mensual, de aceite vegetal y margarina, y no menos, de 145,4 millones de bolívares, para comprar huevos de gallina, leche en polvo, queso blanco, y queso amarillo, suficientes para ese mes. El Senda determinó, que la devaluación del bolívar, frente al dólar, 18% en julio, impactó en el precio de los alimentos, y se reflejó, en 11 rubros, que conforman la canasta alimentaria, calculada por la organización, de ellos, los rubros, grasa y aceite, leche, queso y huevos, fueron los que más aumentaron, con 30,7% y 20,6% respectivamente. En nuestra sección, para el día de hoy, daremos a conocer, el precio máximo sugerido, del kilo de plátano, de primera puerta de finca, en 36 centavos de dólar, respectivamente. Hasta aquí, esta edición de Minuto Agropecuario, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Minuto Agro 1, Instagram, Facebook, YouTube, Minuto Agropecuario, les habló Graciela Bastardo, los esperamos, en otra entrega, de nuestro micro. Y continuamos acá, en el estudio, de Fe y Alegría, y vamos ahora, a un momento de publicidad. Momento de publicidad. Comienza feliz y optimista al día, acompañado del mejor sabor y aroma del mundo, el de Café JP Gourmet. Disfruta del exquisito aroma de Café JP Gourmet, en grano o molido, en sus distintas presentaciones. Búscanos en tu tienda de confianza. Despierta tu ánimo, con Café JP Gourmet, la pureza del grano, con su dulce y recio sabor, de los buenos, el mejor. Amigo productor de quesos, si estás buscando un cuajo efectivo, confiable, económico y rendidor, Cuajos Vixa, es tu solución. Distribuido por Sol Agrovenca, el grupo Vixa, te ofrece cuajos, en polvo o líquido, elaborados con materia prima, cuidadosamente seleccionada, y con la más alta tecnología, para brindarte confianza, precios accesibles, y garantía de calidad. Contamos con una nueva presentación, el cuajo verde, de 6 a 9 ml, por cada 100 litros de leche. Para pedidos y asesoría, llama al 0414-639-6377, y síguenos por el Instagram, arroba Vixa Zulia. Kifuca, somos soluciones para el agrovenezolano, fertilizantes de excelente calidad, y alto potencial nutricional. Te ofrecemos, atención técnica personalizada. Estamos en Araura, en el Centro Comercial Plaza Mayor, y en Valencia, en el Centro Comercial La Granja. Llámanos al 0412-268-7672, o al 0414-482-5900. Ubícanos en las redes sociales, como arroba Kifuca, o ingresa a la página, www.kifuca.com. Somos Kifuca, asegurando la máxima nutrición, y rendimiento al menor costo. Cierra tus ojos, relájate, y disfruta. Gana Bistro Restaurante, una verdadera fiesta en tu paladar, con un menú vanguardista, en un ambiente acogedor, especial para compartir, una cita con todos tus sentidos. Bienvenidos, Centro Comercial Aganaco, en Santa Bárbara del Zulia, Gana Bistro, la excelencia en tu paladar. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir y comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial, para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial, con los más elevados estándares tecnológicos de calidad, para satisfacer tus necesidades y exigencias. Visítanos en nuestras redes sociales, arroba, Induzalca, arroba, Juanos, Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor, la sal que une a los venezolanos. Y en Campo Café Ciudad, ya vamos a entrar de una vez, en la primera sección del día de hoy, Agro Innovación. Norberto, tenemos con nosotros a José Gregorio Hernández. Ok. José Gregorio Hernández, y a todos nos vamos para allá, para Inotú. Para Inotú. Él es presidente de Sol Agrovenca, distribuidor de productos Vixa, al cual hoy le damos la cordial bienvenida, como aliado estratégico de Campo Café Ciudad, y gracias a productos Vixa, así como el resto de nuestros aliados, Campo Café Ciudad llega a todo el país. Bienvenido José Gregorio. Muchas gracias por la invitación, y gracias por este recibimiento que ustedes me hacen. Bueno, teníamos desde hace tiempo, mucho deseo de que compartieras con nosotros, y bueno, por fin se ha dado, ¿no? Sí. Que estés acá. Empecemos una vez a entrar en materia, ¿estás de acuerdo? Sí, cómo no. Hablemos de cuál es la importancia que tienen los cuajos, o qué papel o función cumple el cuajo en los procesos de elaboración de queso, porque mucha gente no lo sabe, y este programa llega tanto a consumidores como a productores. Claro. El cuajo lo que hace es acelerar una reacción, que es la coagulación láctea, y se hace a través de enzimas coagulantes, que llegan, o sea, que trabajan sobre las proteínas de la leche. El cuajo se sacaba antes del rumen, perdón, del cuajar del animal. El ovomazo, sí. Sí, el cuajar del animal, y ahora, por fermentación de un microbio dentro del rumen, se extrae, se lleva al laboratorio, y se convierte en una proteasa. O sea, tú dices que antiguamente se hacía de esa manera. Va a ser un tema muy interesante, Roberto, lo vamos a estar durante toda la hora hablando de este tema del cuajo, porque estoy seguro que mucha gente dirá, cuajo, ¿para qué sirve eso? Sí, claro. ¿Cuaja cepillado? No, 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 solamente el coagulante de la leche. La leche, pero vamos a hablar de eso. Vamos ahorita a unos mensajes de la emisora, y al retornar, vamos a seguir aquí con José Gregorio Hernández, conversando sobre las características de un buen cuajo para elaborar el exquisito queso venezolano. Ya regresa Campo, Café y Ciudad. Así es, y seguimos en la sección Agro Innovación, pero primero leemos algunos mensajes de quienes nos escuchan y nos ven por el Instagram Campo Café Ciudad, el Facebook, página de Facebook Campo Café Ciudad, y pueden escribir al 0424-685-5000, porque ya no Roberto Rincón está nuevamente en vivo aquí en el estudio con nosotros. Él estaba trabajando desde su casa. Recuerden, 0424-685-5000. María Esther Burgos, ingeniero, nos envía saludos, gran amiga. Rubén Darío Parada también. Álvaro Hernán, la ingeniero agrónomo Sandra Mora, exalumna nuestra. También Marcos Jara, Yasmín Pinto dice, un fuerte abrazo desde Barinas. Gracias, Norberto. Sí, bueno, tenemos varios mensajes, como ya se han dado cuenta, y pueden seguir escribiéndonos por el 0424-685-5000. Un saludo nos envía David López desde Lima, Perú. Saludos cordiales, en total sintonía. Buenos días, buenos días a todos ustedes. Y continuamos acá en el estudio. Tenemos a José Gregorio Hernández, representante de productos Vixa, especialmente el cuajo Vixa, que hace el mejor cuajo. Así es. Así es. Ahora, estábamos conversando de cuál es el papel que juega el cuajo. El coagulante como tal. ¿Qué es un cuajo y cómo funciona? Dijiste ya que antiguamente se sacaba de uno de los estómagos de los becerros que están lactantes, ¿verdad? Exacto, sí, que no hayan... Pero hoy se siguen sacrificando animales para ese fin. No, porque con ese fin fue que se hizo esa tecnología o ingeniería alimentaria de extraer el microbio este rico en muscos mige llevarlo al laboratorio y convertirlo en una proteasa. Luego de esto, bueno, eso lleva también una asexia en cuanto a carga bacteriana. Por eso es que son productos confiables. No solamente nuestras marcas, sino todos los coagulantes que venden en el mundo. Pero nosotros tomamos también las enzimas coagulantes o las materias primas mejores que están en el mundo. Y entonces la traemos a Venezuela y por cultura de uso la llevamos a la cantidad de ml que se utilizan para coagular en Venezuela. En nuestro caso siempre ha sido de 25 a 40 ml por cada 100 en los cuajos diluidos. Y ahora hemos tenido una transculturización de unos cuajos extranjeros que vienen por los caminos verdes. Entonces, bueno, nos han cambiado la cultura de uso de ml por cada litro de leche. ¿Cómo que nos han cambiado la cultura? Nosotros teníamos antes una cultura en cuajos diluidos o cuajos artesanales que nosotros llamamos cuajos de menor carga enzimática. Nosotros teníamos la cultura de 25 a 40 ml por cada 100 litros de leche. Se hace una predilusión en agua libre de cloro y esa predilusión se le agrega en varios sitios en el artesón donde está la leche que debe estar a una temperatura, a un pH y una acidez titulable indicada. Esto es como una receta, que es como una posología. Yo tengo una cantidad de leche, voy a utilizar X cantidad de enzimas coagulantes y van a estar enmarcadas de acuerdo a la temperatura, al pH y a la acidez titulable. pH y acidez titulable, que son inversamente proporcional. Si yo tengo un pH más bajo, será una acidez titulable mucho más alta. Y las características de tener un cuajo confiable, yo les recomiendo que todo lo que diga la etiqueta lo lleven a la práctica tal cual. Eso es un cuajo confiable, de una casa comercial que sea venezolana y que le brinde seguridad. La mayoría de las casas venezolanas brindan calidad y confianza. Con esto te digo que consumamos los venezolanos y consumamos VIXA. Mira, hay una pregunta de un oyente, Liliana León, dice He realizado cuajo artesanal agregando limón a la leche que no esté a más de 38 grados y ocurre el corte de la leche. Correcto. Pero eso es una vía química de la leche. Vía de coagulación láctea química acidificada. Entonces, claro, por presencia del ácido cítrico que tiene el limón, ella va a lograr la coagulación de la leche. Pero se han hecho estudios, se han hecho estudios, de que la mayor cantidad de sólidos recogidos lo hace una proteasa. Entonces, esta es por coagulación microbiana. Entonces, si se han hecho estudios para eso y la carga bacteriana es baja, ¿por qué no utilizar la tecnología alimentaria que nos lo pone a la mano? Cuando también el costo del producto, la estructura de costo de hacer el queso es menos del 1% y la vida útil que va a ofrecerle utilizando bien el producto, la vida útil va a ser más larga. Entonces, sí, por lo económico, un limón podrá costar mucho más económico. Pero si yo tengo una leche que tiene 87% de agua y 13% de sólidos y yo quiero atrapar la mayor cantidad de sólidos posible, entonces utilizo un cuajo de calidad de una casa confiable que me brinde a mí que en el tiempo yo pueda utilizarlo y recoger la mayor cantidad de sólidos que son los rendimientos que los queseros buscan. Eso aumentaría la eficiencia, ¿no? Exacto. Estamos hablando desde el punto de vista industrial, de procesos industriales. Correcto. En esos procesos industriales la masificación y el trabajar en escala pues es importante. Entonces ahí es necesario que se pueda contar como tú dices con la tecnología que brinda este proceso de coagulación microbiana que es distinto a este proceso que no descalifica el proceso natural. No, no, claro que no. Pero que es más artesanal como la misma Liliana lo decía. Este, te explico. En nuestra gama de cuajos nosotros tenemos cuajos para el pequeño, el mediano y el grande productor. Y va a estar basado en la cantidad de encimas coagulantes que vaya a utilizar ese productor. Entonces nosotros lo enmarcamos, nosotros abordamos al productor y le preguntamos, bueno, ¿cuánta leche tienes? ¿Cuánta cantidad de leche tienes? Para nosotros indicarle el cuajo a requerir, o sea, el cuajo que a él le va a servir. Yo no le puedo subdimensionar a una persona que haga 100 litros de leche diario a ponerle un cuajo que cuaje 50.000 litros porque cuánto se va a gastar y cuánto tiempo. ¿Cómo afectaría la temperatura, José Gregorio? ¿Sabes? Si hay productores que, por ejemplo, no tienen cómo refrigerar la leche y la ordeñan y si guardan ese avío de la mañana lo pueden guardar para la tarde, ¿cómo sería el proceso allí? Yo más o menos conozco la respuesta pero quisiera escuchar tu opinión para ver. Ok, el que lo hace, toma de la vaca de la leche, sale como a 38 grados centígrados, si hay mucho más calor, bueno, la temperatura corporal del animal y a él le va a servir porque tiene mucha más cantidad de temperatura y la temperatura, la salinidad y la acidez potencian la fuerza del cuajo y algún otro aditivo que le pongamos a la leche. Si yo tomo esa leche, bueno, está fresca, le voy a agregar la cantidad de cuajo requerido. No es bueno que lo haga en menos de 45 minutos, debe tener el tiempo indicado, el tiempo indicado, o sea, los 45 minutos de reposo después de agregado el cuajo. No es bueno que se acelere esa reacción mucho más porque lo que estamos tratando es recoger la cantidad de sólido. La proteasa trabaja sobre la proteína pero también actúa sobre el calcio y la grasa para formar la red que atrapa la mayor cantidad de sólido que haya en ella. La pregunta te la hacía era porque tú mencionaste lo de pequeños y grandes productores. No habíamos terminado con respecto a que sí. Sí, pero ya vamos a continuar porque vamos a dejar un espacio de entrevista para continuar y le damos tiempo a la audiencia para que haga su y formulen sus preguntas. ¿Verdad, Werner? Señor Huberto y vamos a escuchar los sabios consejos de nuestros aliados comerciales que hacen posible campo, café y ciudad. Momento de publicidad. Fegalago somos una organización gremial sin fines de lucro que agrupa a las asociaciones de ganaderos de la cuenca del lago de Maracaibo. Nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna, rentable, solidaria, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Síguenos en Instagram como arroba fegalago 1990 Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo unidad y organización promoviendo la eficiencia productiva. ¿Quieres reducir tus gastos en fertilizantes y agroquímicos? Tecnoagua te ofrece la solución una línea completa de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos. Ingresa a la www.tecnoagua.net ubícanos en Twitter o Instagram llama al 0414 792 7548 o al 0414 856 3457 Estamos en el Centro Comercial San Giuseppe Avenida Los Pioneros Araure Portuguesa Mejora tus cosechas y aumenta tus ganancias con Tecnoagua La Nueva Agricultura En el grupo Las Plumas comercializamos distintas líneas de productos para prestarles soluciones integrales a los agricultores Por esto traemos un portafolio musical para tus siembras Los insecticidas Folclor y Lambada y los fungicidas Bossa Nova y Percusión Productos Saab Agricultura sin fronteras Adquiere calidad para tus cultivos con el grupo Las Plumas Consíguelos en todas nuestras sucursales a nivel nacional y síguenos en redes sociales como arroba grupo Piso Plumas La producción agropecuaria exige la adopción de nuevas y eficientes tecnologías En industrias BJT Ingeniería que avanza contigo somos especialistas en el desarrollo de innovaciones tecnológicas a través del diseño fabricación comercialización y venta de equipos para sistemas de ordeños mecánicos y mucho más Nuestra presencia en todo el territorio nacional garantiza un servicio oportuno y confiable con asesoramiento profesional para el desarrollo y mantenimiento de las unidades de producción agropecuaria búscanos en las redes sociales como Industrias BJT llama al 0414 976 3988 o al 0412 657 0489 visítanos en www.industriasbjt.com asoproco somos una organización dedicada a impulsar el desarrollo de la industria camaronera en Venezuela buscamos abrir y consolidar nuevos mercados garantizando el cumplimiento de los procesos y trámites exigidos a nivel nacional e internacional síguenos en instagram como arroba asoproco o escríbenos al correo asoprocosulia arroba gmail.com asociación de productores de camarones de occidente orgullo de la acuicultura venezolana nos reporta Jerónimo Madariaga el operador de Sierra 99.1 FM en Machique Norberto que desde este sábado Campo Café Ciudad está en vivo tanto aquí en Maracaibo por Fe y Alegría 88 98.1 y allá 99.1 Sierra buena noticia excelente noticia un saludo a toda esa audiencia que está allá en la zona escuchándonos en caliente en vivo saludo Jerónimo vi que estuve de cumpleaños la semana pasada felicitaciones y nos unimos hoy al dolor que embarga al municipio Machiques ante la partida de la periodista Gutiérrez lastimosamente partió al encuentro de Papa Dios que Dios la recibe en su reino reporta sintonía Gilberto Camacaro ingeniero agrónomo desde Carora Aida Ortiz la profesora de la UCB Facultad de Agronomía Braulio Marcano Tamara Gómez dice buenos días para todos con un buen café JP Gourmet Norberto de los buenos el mejor Raúl Ajos Marcos Blasmi también Adriana Rangel Norberto te dice muchos saludos y cariños a mis queridos Werner y Norberto excelencia y talento saludos de Colombia esa es una gran amiga ex profesora de la Universidad de Azulia que sigue siendo arquitecto y ejerce allá pero también se ha metido al área de la producción que es bien interesante es productora de papa y tiene unos animalitos por allá también que bueno Albenis Fernández amigo siempre pendiente Campo Café y Ciudad Proinsagro 2018 su cuenta dice saludos desde Mérida Reinaldo Gómez también en sintonía Agrocerca en sintonía y Julia Jiménez de Santiago gran amiga seguidora siempre de Campo Café y Ciudad siempre nos apoya dice buenos días al equipo de Campo Café y Ciudad saludos desde Nueva Bolivia Estado Mérida y continuamos acá en el estudio entrevistando a José Gregorio Hernández de Productos Juajo Productos Vixa de Cuajos Vixa y estábamos hablando del efecto que tiene cuando tengo temporalizada o sea hay temperaturas en la leche ¿cuál es la temperatura ideal? porque estábamos hablando de que tienes cuajos especializados para pequeños grandes y medianos productores ok estábamos hablando que si tomábamos la leche y la dejábamos hacia la tarde para hacer una sola tarea de coagulación o de hacer queso tú tienes esa leche la metes al refrigerador y luego en la tarde o sea para bajarle la carga bacteriana o tenerla conservada este luego de esto la ligas con la de la leche de la tarde de la tarde y luego de la llevas a temperatura bien sea este poniendo una cantidad de leche x haciendo un prorrateo un promedio y llevas esa temperatura a 32 34 grados centígrados esa debe ser la temperatura esa debe ser la temperatura ideal de 32 a 34 ajá depende también del queso que vaya a ser porque si vamos a hacer un mozarella redondaríamos entre los 40 a 42 grados centígrados y si vamos a hacer este un pasteurizado entre 32 y 34 grados centígrados y un queso normal de materia lo hacen a 37 38 grados centígrados a lo que sale de la vaca el último ordeño empezamos a hacerlo también estas variaciones de frío calor el calcio se vuelve insoluble y tenemos que devolverle las sales cálcicas a eso eso es cuando yo enfrío la leche exacto tenemos que devolverle las sales cálcicas más o menos al 0.02% lo que es igual a 20 gramos por cada 100 litros 200 gramos por mil ¿de qué? de cloruro de calcio este cloruro de calcio las sales que están insolubles las pasas solubles entonces va a haber mayor friabilidad que es lo que llamamos o mayor dureza de la cuajada y que nos va a servir para también disipar el agua o la humedad de ese queso José Giroir una pregunta y el que no tiene cadena de frío el que tiene que ordeñar y hacer el queso ¿cuánto es el tiempo máximo que debe esperar desde que ordeña hasta que empiece a cuajar? lo más rápido posible porque en las manos del trabajador en la bosta en la borla de la vaca en el suelo en las cántaras hay una carga bacteriana X y mientras más tiempo pase las bacterias nos ganan la partida ¿cuánto es lo más rápido posible? una hora una hora dos horas máximo una hora hay muchas agropecuarias o muchos queseras que no toman previsión de eso y la limpieza no solamente está en un buen cuajo ¿y el resultado de eso cuando no se respeta eso? el resultado de eso es que voy a tener pérdida porque la bacteria se me ha comido todo la bacteria come antes proteínas y azúcares que son indispensables que es el sólido que yo estoy tomando de la leche y si no le gano la partida rápido a hacer una conservación de quitarle la mayor cantidad de agua porque tiene una humedad alta es un sustrato rico en todo ¿no? en azúcares proteínas y grasa y si yo no le gano la partida de de conservarlo en quitarle recoger los sólidos y quitarle la mayor cantidad de humedad entonces voy a tener pérdida ok entonces eso significa que se transfiere pérdida de calidad en el queso resultante de calidad y de rendimiento rendimiento y calidad correcto ambos deterioran el queso claro incluso cuando uno consigue un queso ácido así amargoso eso es señal de que puede hacer que le agregaron mucho cloruro de calcio o mucha cantidad de cuajo a veces los queseros por terminar rápido no hacen una buena labor y entonces creen que echándole más cantidad de cuajo ellos van a salir más rápido de la labor pero la vida útil del queso se acorta porque esto es una proteasa que sigue picando repicando la proteína en tantas veces pueda y esos son los sabores amargos o olores como a loma o de vaca de todas maneras en quesos amarillos tenemos una proteasa muy especial que es la protea con Q que es una quimocina alta de calidad pues y es la que utilizan todos los que hacen quesos amarillos gouda eimental gruyere este todos estos quesos amarillos pecorino parmesano los tipos pecorino parmesano provolones cualquier otro queso de maduración ¿qué le da el color amarillo al queso amarillo? nosotros vendemos ese color ese es un colorante un colorante eso es un colorante que se le agrega natural o es artificial no es natural es onoto el onoto si es norvixina el colorante se extrae de del que conocemos aquí en Venezuela como achote correcto del achote y entonces bueno por un por este tecnología también alimentaria se separa la mayor cantidad de colorante del achote y se utiliza en una forma segura también y el producto que nos hablabas ¿qué es lo que le confiere entonces para específicamente el cuajo la quimocina es un cuajo menos violento menos feroz que los cuajos microbianos el cuajo microbianos es mucho más violento es para quesos de rotación rápida quesos frescos esta es la mayoría de de coagulantes que se toman para los quesos frescos y los quesos llaneros el cuajo rojo el cuajo verde y el cuajo azul y los cuajos en polvo de 25 de 100 y de 500 no voy a decir que estamos haciendo campaña aquí estos colores no tienen nada que ver con eso ¿verdad? no, no, no no tienen nada que ver sino distinción de marca ok este y la quimocina se utiliza para los quesos amarillos todas esas empresas que ustedes ven este que ven que hacen quesos amarillos pues utilizan el cuajo las quimocinas y fíjense yo no sabía que el color amarillo Roberto ¿vos sabías eso? no, si yo sabía el color solo que siempre me ha llamado la atención porque el queso amarillo no tiene la misma consistencia y es más suave que un queso de los otros quesos madurados incluso quesos frescos no, pero es que los quesos madurados llevan otro otro tipo de trato y eso también es una fermentación se pone un cultivo láctico este que le va a dar sus características especiales de sabor y olor fíjate que la oyente Liliana León la que nos hacía la observación con el limón dice el cuajo que he visto es de Casas de Colombia voy a buscar su marca ya va a buscar productos VIXA ok orientala ahí cuáles son las diferencias ¿cuáles recomendamos a Liliana? la 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 marca que ella consigue no la voy a decir son dos marcas que vienen de de afuera que por cierto me hacías esa pregunta ¿no? la pregunta que me hacías ¿cuál era? sí que estamos teniendo problemas con agroquímicos fertilizantes semillas que meten de contrabando y están generando problemas en Venezuela yo paso pasa lo mismo con el cuajo claro yo paso alrededor de treinta y dos alcabalas para llegar a la fría yo llego a Coloncito el estado Táchira ese es mi radio de acción por la zona occidental nosotros tenemos la distribución de todo el Zulia Sol Agrovenca llegó llegamos en un trato pues de que nosotros llegamos en todo el Zulia entonces el cuajo que nosotros vemos puede compite con este con el cuajo verde que es de seis a nueve ml por cada cien que es la cuña que tenemos con ustedes y que tú Norberto la haces si tenemos problemas con el cuajo que viene de afuera el cuajo colombiano y nos pechan duro a nosotros que estamos que pagamos impuestos que vamos legales que que tenemos este que todo es hecho en Venezuela que apostamos a los venezolanos yo quisiera que las instituciones los entes públicos que compete eso le hagan una fuerza que contrarreste a esos cuajos que vienen de afuera que no que no brindan calidad y no brindan confianza es una competencia desleal y el llamado de campo café y ciudad así como lo hacemos con los agroquímicos a los productores no compre productos de contrabando que ingresan a Venezuela ni agroquímicos ni fertilizantes ni semillas y por supuesto tampoco compre cuajos compre cuajo venezolano que tiene productos este VIXA vamos a nuevamente a esos mensajes de estos aliados comerciales nuestros que hacen posible que campo café y ciudad llegue ya casi a media Venezuela Norberto momento de publicidad el bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo constituido por Aganaco Agade Argat Ugas Cruz Agasur y Criabúfalos trabajamos día a día con eficiencia y responsabilidad para garantizar el abastecimiento de alimentos y contribuir al desarrollo de nuestra región bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo potencia de la producción de alimentos de Venezuela si estás buscando maximizar la productividad y rentabilidad de tu inversión agrícola ven a cultivar cultivar te ofrece insumos para la producción agrícola y pecuaria con productos de la más alta calidad también te brinda asesoría profesional con su personal técnico experto y calificado ya estamos en Acarigua Varinas Mérida El Vigía Valle de la Pascua Barquisimeto y Maracaibo ven a crecer con nosotros somos cultivar pasión por el agro Atención amigo agricultor ganadero médico veterinario ingeniero agrógico y todo aquel trabajador o amante del sector agropecuario llegó el aliado que estamos esperando Mega Agropecuaria recuerda Mega Agropecuaria es una aplicación que puedes descargar en tu celular o tablet y tendrás fácil vinculación para encontrar productos y servicios del mundo agropecuario medicinas productos agropecuarios maquinaria es mega y es agropecuaria es mega agropecuaria la aplicación escala y descárgala en Play Store y APP Store Mega Agropecuaria Un país se alimenta produciendo y Venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello desde hace 46 años hablamos de MERSAN nutrición animal alimentos balanceados medicinas veterinarias desinfectantes y más compra directo en agrotiendas MERSAN nuestros productos al mejor precio con calidad servicio y asesoría garantizados MERSAN está en toda Venezuela conócenos en www.mersan.com.be síguenos en instagram y facebook arroba mersan.be algunos paso al frente que dieran 22 hombres y mujeres emprendedores y enamorados del campo el compromiso con portuguesa y Venezuela es aún mayor porque en PAI sembrar es algo más a un agricultor prevenido no lo verás derrotado porque usa los mejores productos agrícolas que es un triunfo asegurado solo Agrinova trae para ti productos garantizados con una efectividad del 100% y respaldo técnico respetado olvídate de brebajes y guarapos esté pila y activado aumenta tu productividad que Agrinova es tu aliado con Agrinova tu cultivo no tiene falla eso ya está comprobado buenos días estás en sintonía de campo café y ciudad un encuentro de saberes aromas y tradición bienvenidos al boletín número 55 de Fegalago informa titulares Agadú celebró semana aniversaria con jornadas de capacitación para empresarios ganaderos Fegalago felicita a los ganaderos de Urdaneta por sus 57 años Agasur realizó charlas informativas sobre semillas siembra y pastos simposios conferencias y conversatorios en evento ganadero más importante del año realizarán subasta élite de ganado vacuno y bufalino en maracaibo Fegalago informa es una presentación de agrícola bicolor líderes en medicinas veterinarias ferretería y mucho más agrodiselsulia agrodizuca venta y distribución de repuestos para maquinaria agrícola e industrial bulsemen jr los líderes donde están los mejores toros agrominerales el suplemento que sus animales necesitan hacienda miraflores somos pasión por el búfalo asociación de ganaderos de Urdaneta Agadú gadema ganaderos de machiques iniciamos la asociación de ganaderos de Urdaneta Agadú culminó sus jornadas de capacitación para el fortalecimiento de los empresarios ganaderos con el sexto módulo dedicado a la diversificación productiva como estrategia de éxito el presidente de Fegalago Paul Márquez y el presidente de Fede Cámara Zulia Elcio Angelini estuvieron presentes como facilitadores en el cierre de este ciclo enmarcado en su mes aniversario Fegalago su junta directiva junto a sus asociaciones base felicita a los productores del municipio Cañada de Urdaneta Agadú por su 57 aniversario de trabajo gremial al servicio de los productores brindando herramientas para el avance tecnológico del campo venezolano y fortaleciendo las instituciones ganaderas bajo el lema de el campo es la solución desde el municipio Sucre en el sur del lago la asociación de ganaderos del sur Agasur nos reportan la realización de diversas actividades gremiales entre ellas una charla sobre semillas siembra y pastos temas de gran interés para el sector agropecuario los productores fueron instruidos para el mejor manejo de nuestros cultivos simposios conferencias foros y conversatorios con temas de actualidad serán parte del contenido programático durante la celebración de la asamblea anual 2021 de fedenaga fegalago y cría búfalos el evento se realizará del 14 al 17 de octubre en el salón bolívar del hotel tibisay en maracaibo el comité organizador informó que será un evento único donde se reunirán importantes figuras del ámbito empresarial y ganadero a nivel nacional además de información sobre financiamiento de empresas agropecuarias tecnología y su alcance en unidades de producción y un nutrido programa dirigido a productores estudiantes y profesionales del agro la gran subasta ganadera del año se celebrará en el salón bolívar del hotel tibisay antiguo hotel del lago el próximo 16 de octubre subasta élite con animales certificados en sus diferentes razas ganado vacuno y bufalinos seleccionados de las mejores ganaderías de venezuela estarán presentes en una oportunidad única de negocio y mejoramiento genético de su rebaño para mayor información comuníquese al 0424 609 0035 o por el correo asamblea fegalago 2021 arroba gmail punto com les narró Ginette Ochoa con el 11316 del colegio nacional de periodistas continuamos en la sección agro innovación y tenemos como invitado a José Gregorio Hernández estamos hablando del papel que juega el cuajo en la elaboración de los quesos especialmente el cuajo Vixa que es el que estamos hablando hay una pregunta de una oyente Liliana León dice sería bueno que nos dijeras en qué ciudades se puede encontrar sus productos de productos Vixa ella se encuentra en el estado Carabobis pero está dispuesta si hay que trasladarlo desde otro sitio a otro estado y está dispuesta porque ella está emprendiendo igual que muchos otros venezolanos con quesos y en este caso definitivamente ustedes son para ella una garantía qué le puedes decir a Liliana bueno nosotros estamos a nivel nacional estamos en todo el territorio nacional hay otro distribuidor que se llama Corporación Cugis que está en Barquisimeto Estado Lara y nos puede seguir a nosotros por Instagram por arroba Vixa Zulia y a través de mi teléfono 0414 639 6377 y con gusto la atenderé por WhatsApp y la llevaré pues de la mano hasta para brindarle nuestro producto repite el teléfono por favor 0414 639 6377 esa es la vía comunicación directa con José Gregorio Hernández y arroba Vixa Zulia por Instagram Mirvana Boves dice pregunta ¿por qué actualmente los quesos en el estado Zulia son tan salados y no tienen una textura digamos una textura agradable si no son granulosos arenosos también que dicen bueno les explico el salado de los quesos se hace con la intención de darle gusto y vida útil pero este no a veces los queseros no toman previsión de eso y entonces la palatabilidad se les hace difícil es alguno hay un hay un proceso después de la coagulación que es el semiprensado después del prensado o antes del prensado se salan los quesos o se sala la cuajada y el salado puede ser directo e indirecto entonces tienen que tener previsión también no solamente de la cantidad de sal que colocan sino del tiempo de salado y generalmente esas personas que manejan eso ni siquiera tienen un salinómetro que le sirve para medir la densidad de los grados de la salmuera y no tienen tampoco un reloj que los guíe para más o menos tener una estandarización de la cantidad de sal de tiempo que van a tener pues recuérdense que el salado se hace por ósmosis un gradiente de mayor concentración un gradiente de menor concentración hasta que se equiparen las cargas si usted deja mucho tiempo esto en la sal pues el grano o la cuajada va a obtener mucha sal y luego no va a ser palatable para las personas ¿no es atribuible entonces al cuajo? no el manejo la cuestión arenosa puede ser por higiene o puede ser también una mala coagulación pueden ser varios factores la leche la leche ácida entonces bueno hay que cuidar todo el proceso no solamente lo hace el cuajo la mayor cantidad o el peso más grande está en la leche la variable mayor que usted debe tener en cuenta es la leche el cuajo es una pequeña variable en todo el proceso de hacer queso muchos factores que cuidar José Gregorio ya finalizando esta entrevista tienes un mensaje final para los oyentes y los productores de queso consuman cuajo Vixa repite por favor las redes sociales y el número de teléfono las redes sociales arroba Vixa Zulia en Instagram y 0414 639 6377 por Whatsapp mi mi este mi alocución final o o por este por este día es que busquen productos confiables de calidad de casas comerciales que le brinden a usted este seguridad y respaldo que sea venezolano que consuman venezolano y Werner estaremos con ustedes en Fede Cámara si la asamblea anual de Fegalago Fede Naga Criabúfalos 14 al 17 de octubre va a estar con nosotros Cuajo Vixa si señor claro va a ser un honor no es que gracias a ustedes por la invitación nos vemos allá entonces siempre muy muy bien atendido por ustedes gracias quedate aquí mientras tanto porque todavía falta escuchar una partecita de Campo Café y Ciudad en esta primera hora vamos a escuchar Cosechando Alegrías Bienvenidos a la sección Cosechando Alegrías una producción de Campo Café y Ciudad para difundir y destacar los aspectos positivos del sector agropecuario el agro se llena de esperanza con las buenas noticias de Cosechando Alegrías Hoy en Cosechando Alegrías José Fernández especialista en comunicaciones de la empresa Las Plumas nos comenta la publicación de la revista digital Info Plumas que brinda soluciones integrales al productor En Las Plumas y Asociados creamos una revista digital titulada Info Plumas En este Info Plumas difundimos mensajes relevantes de nuestro grupo empresarial para toda la comunidad con una frecuencia bimensual pronto alcanzaremos tener la tercera edición la primera fue en mayo con la temática del aniversario número 29 la segunda en julio enfocada en la actualización en el manejo agronómico en pastos y la tercera edición será el 30 de septiembre un especial del arroz con información de la exitosa ponencia en la actualización en el manejo agronómico de este cultivo con Aida Ortiz el cuidado en el proceso de cosecha de este cereal y la instalación de nidos artificiales para las lechuzas de campanario en el control biológico de roedores en las páginas de nuestra revista leeremos las secciones de contenido soluciones integrales brindando los productos insumos y asistencia técnica sé tu propio gerente presentando herramientas al productor agropecuario y haciendo país mostrando nuestros valores evolución y fundación las plumas todo este proceso de recolección de información es auténtico son conocimientos y experiencias actuales de nuestros profesionales y gente del campo que hacen amena la lectura para todo aquel que disfruta con los llamativos titulares redacciones de interés y fotografías reales la publicación de Info Plumas es a través de la página web de isu.com una plataforma práctica y sencilla la cual hace que el lector viva la experiencia de ojear la revista de forma digital en cualquier equipo o dispositivo móvil en la biografía de nuestras redes sociales arroba grupo piso plumas podrán hacer clic en el enlace que los redireccionará a la lectura de nuestra revista digital Info Plumas del grupo Las Plumas Cosechando Alegrías llegó a ustedes gracias al esfuerzo y dedicación de nuestros productores los cuales no se cansan de sembrar esperanzas para cosechar alegrías y precisamente está en sintonía Alexander Becerra del grupo Las Plumas a propósito de esta excelente noticia Info Plumas busquen en las redes sociales grupo piso Las Plumas por estas noticias tan agradables Alexander Becerra dice fuerte abrazo y saludos a ese gran equipo de Campo Café Ciudadano Roberto tenemos un concurso hay un concurso y una noticia que nos ha transmitido por acá José Gregorio representantes de productos Vixa Cuajos Vixa va a obsequiar dos cuajos de 500 ml cada uno uno que es el cuajo verde y el cuajo rojo el primer lugar del sorteo que vamos a hacer un concurso que se va a realizar será para el cuajo verde y el segundo el cuajo rojo este concurso lo vamos a anunciar en nuestras redes sociales a partir ya de esta semana que comienza ahora así es vamos entonces a escuchar la promoción de este evento del año asamblea anual dos mil veintiuno el estado Zulia se convertirá en la capital agroproductiva de Venezuela con la celebración de la asamblea anual de Fedenaga Fegalago y Cría Búfalos del catorce al diecisiete de octubre en el hotel Tibisay de la ciudad de Maracaibo amigo productor te invitamos a participar y actualizarte con temas de interés dictados por especialistas en el sector agropecuario conferencias foros simposios conversatorios y exposición agrocomercial amigo empresario y comerciante también puedes participar como patrocinante para mayor información comunícate por el cero cuatro veinticuatro seis cero nueve cero cero treinta y cinco y por el correo asamblea Fegalago dos mil veintiuno arroba gmail punto com Maracaibo capital agroproductiva de Venezuela te esperamos vamos entonces a unos mensajes de nuestra emisora y retornamos muy pronto con el programa campo café y ciudad ya regresa campo café y ciudad ya estamos de regreso en campo café y ciudad y vamos a leer algunos de los mensajes de los oyentes Melinton Bracho Vega dice muy buenos días Werner y Norberto gracias por mantener en su programa agrícola y pecuario de alta calidad profesional gracias por el comentario Melinton también en sintonía Industrias BJT Norberto saludos aliado comercial de campo café y ciudad Emilia Emilia Daal sí señor y a todo su equipo está en sintonía Norberto tu esposa también Irwin Lara Interés Agro también en sintonía en sintonía la dirección de industria y comercio del gobierno bolivariano de portuguesas también está en sintonía en Instagram ya estamos tratando de hacer contacto con José Labrador presidente de Asobarinas Asobarinas saludos José organización que está cumpliendo 67 años y que está organizando la primera agro expo ya te voy a decir primera agro expo Varinas productiva 2021 allá en el 67 aniversario de Asobarinas Asobarinas si no logramos hacer conexión vamos entonces a un momento de publicidad dentro de Campo Café y Ciudad para ir adelantando porque los compromisos hoy son bastantes momento de publicidad comienza feliz y optimista el día acompañado del mejor sabor y aroma del mundo el de Café JP Gourmet disfruta del exquisito aroma de Café JP Gourmet en grano o molido en sus distintas presentaciones búscanos en tu tienda de confianza despierta tu ánimo con Café JP Gourmet la pureza del grano con su dulce y recio sabor de los buenos el mejor Amigo productor de quesos si estás buscando un cuajo efectivo confiable económico y rendidor Cuajos Vixa es tu solución distribuido por Sol Agrobenca el grupo Vixa te ofrece cuajos en polvo o líquido elaborados con materia prima cuidadosamente seleccionada y con la más alta tecnología para brindarte confianza precios accesibles y garantía de calidad contamos con una nueva presentación el cuajo verde de 6 a 9 ml por cada 100 litros de leche para pedidos y asesoría llama al 0414 639 6377 y síguenos por el instagram arroba Vixa Zulia Kifuca somos soluciones para el agro venezolano fertilizantes de excelente calidad y alto potencial nutricional te ofrecemos atención técnica personalizada estamos en Anaura en el centro comercial Plaza Mayor y en Valencia en el centro comercial La Granja llámanos al 0412 268 7672 o al 0414 482 5900 ubícanos en las redes sociales como arroba Kifuca o ingresa a la página www.kifuca.com somos Kifuca asegurando la máxima nutrición y rendimiento al menor costo te gustaría disfrutar de un jugoso asado con churrasco con churrasco de solomo o unos medallones de lumito bañados en salsa pimienta un delicioso pollo con espinaca y salsa parmesana cremosa pasta cuatro quesos o risotto de camarones ganabistro ganabistro restaurant el sitio perfecto para compartir avenida bolívar centro comercial aganago en santa bárbara del zulia ganabistro la excelencia en tu paladar en induzalca en induzalca nos encargamos de producir distribuir y comercializar salmuera sal refinada molida industrial para abastecer a los sectores alimenticios agropecuarios e industrial con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer tus necesidades y exigencias visítanos en nuestras redes sociales arroba induzalca arroba juanos induzalca monte blanco cruz de oro y cóndor la sal que une a los venezolanos bueno nos encontramos de nuevo en el estudio y vamos a hacer la conexión con jose labrador en la sección compartamos un café buenos días jose estás en línea si estoy aquí buenos días bueno hermano bienvenido a tu programa campo café y ciudad por supuesto tener un honor al presidente de la asociación de productores rurales del estado varinas asovarinas con nosotros quien también es miembro del comité ejecutivo de la federación nacional de ganaderos jose háblanos un poco de esa celebración el 67 aniversario de asovarinas de esta actividad primera agroexpo varinas productiva 2021 hola profesor muchas gracias muchas gracias a la audiencia suya su programa campo café de ciudad gracias por la oportunidad nuevamente y hoy hoy a tu varina bueno ayer precisamente cumplió 77 años pero como hay semana radical opusimos las actividades aniversarias y de celebración para la semana que viene y la semana que viene entre el jueves 30 y el sábado 2 de octubre se va a dar a cabo la primera agroexpo varinas productivas una actividad que estamos organizando con todos los comerciantes y con el ministerio de comercio del país del comercio nacional para impulsar o activar de una buena vez de forma adecuada y conforme lo que es la actividad agroproductiva que está varina varina con una relevancia una fuerza suficiente en el país para ser el primer productor de carne y el primer productor de leche pero tenemos que incentivarlo y activarlo activar las industrias lácteas activar las industrias cárnicas y activar toda la industria agroproductiva en el país ahora José dentro de esta primera agroexpo varinas productiva 2021 que ya nos indicas que es del 30 de septiembre al 2 de octubre que actividades tienen previstos en la programación bueno si tenemos una muestra ganadera una exposición ganadera con aproximadamente 22 o 23 agropecuarios o centros de recría y centros de ganadería tenemos braman tenemos búfalos tenemos ovinos y taprinos van a venir ovinos y taprinos de varios sectores del país de varios estados y vamos a tener también lo que es la muestra agroindustrial donde van a estar empresas industrial empresas de maquinaria agropecuaria y empresas de distribución de medicamentos y todo lo que necesita el productor en el campo o el pintero en la pinta aparte de eso vamos a estar dos días de charlas son charlas que van dadas a lo que debe hacer el productor como manejarse mejor como administrarse mejor en materia económica en materia de producción y en materia de registro que es el éxito y la ganadería lo que llevas como registro cuál es la mejor vaca cuál es el mejor toro cuál es la mejor fría y enseñarle eso o transmitirle eso no les preocupes José José te saluda Norberto Rincón desde acá me escuchas sí cómo estás Rincón cómo te va bien excelente por favor indícanos de esta expoferia el lugar la forma cómo se puede participar hay un valor de entrada cómo sería la manera de cómo los que deseen conocer y participar con ustedes allá puedan hacer el lugar y formas de participar bueno mire los contactos son el teléfono del administrador que es el imputado Carlos Viva cómo participar bueno llamándonos convicándonos los invitamos mire los que quieran traer ganado pueden venir la muestra de ganadería está bien interesante bien bonita vienen ganaderías de portugués de Asura y de Lara hasta ahora me han confirmado y la muestra agroindustrial también vienen de distintos sectores del país mi teléfono es no sé si lo digo en vivo o se lo pasa después o pueden llamarme a mi teléfono a escribirme y yo muy gustosamente les voy a atender no y José y ustedes tienen las redes sociales en el Instagram aroba asobarinas ahí pueden me imagino que también buscar información por donde quiera nos dicen como asobarinas y nos van a conseguir en Twitter en Instagram y por ahí también pueden contactarnos si necesitan algún tipo de información ok y José y la sede del evento de esta primera agroexpo Varinas Productivas 2021 donde se va a realizar específicamente nosotros estamos ubicados en el centro de Varinas prácticamente en el casco central de Varinas donde está la manga de Coleo existe la manga de Coleo está el parque serial y estamos nosotros justo al lado del parque serial de hecho vamos a usar las instalaciones del parque ferial que gustosamente nos cedió el presidente de Azogaba que es la asociación de ganadero hogarín y bueno ahí en todas estas instalaciones vamos a estar desarrollando la actividad José ahora hablando de un tema importante también porque he visto tu participación esta semana en una asamblea que hicieron con productores afectados del estado Varinas con las invasiones como está esta situación que varias veces hemos tenido aquí en el programa inclusive tuvimos hace poco el representante de datos de las mercedes que es uno de los datos más enigmáticos en estos momentos con las invasiones ¿cómo está ese tema? bueno esta es una situación que nos preocupa enormemente porque siguen 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 dándose este tipo de situaciones y de forma ahora ahora es peor porque ahora es anárquico antes antes iban con un documento del INTI o iban con funcionarios del INTI o se presentaban con algún tipo de documentos y diciendo que mira esta tierra la vamos a rescatar o esta tierra la vamos a expropiar o esto vamos a hacer esto no ahora las personas que se organizaron se meten dentro de la finca sin ningún tipo de jurisdicción sin ningún tipo de proceso administrativo o legal y perturban la producción de hecho el caso que usted menciona de la plama es un acto que llegó a tener 9000 y en estos 5 6 últimos años el rebaño mermado de 9000 a 1500 y esas 1500 escúchese bien porque esto es grave y es delicado están confinadas a menos de 30 hectáreas y usted que sabe de eso cuánto puede resistir un animal o cuánto puede resistir un rebaño en este espacio de tierra entonces es delicado es delicado hemos denunciado enormemente hemos llamado la atención de las autoridades nacionales regionales y persiste la situación sigue la situación con este problema y lo está listado o sea no sabemos a dónde ir ya eso no pasa solo en el actualmente eso pasa también en la Morenera en una finca que se llama Rancho Moderno todos los animales que se han utilizado a prestar entonces cuando usted revisa por lo menos en el caso de Rancho Moderno un procedimiento que hizo el INC entonces se da cuenta que prácticamente el procedimiento fue extraño a lo que de verdad considera la ley que se debe hacer son procedimientos que están fuera de ley que violentaron el mismo procedimiento que establece la ley de tierra pero nosotros dijimos ¿por qué no cumplen la ley de tierra? ¿por qué están haciendo esto de esta manera? pero igual repito no tenemos una respuesta oficial del gobierno del gobierno central y el gobierno regional y estamos en pencha de Dios denunciando cada vez que podemos este tipo de actividades que son contrarios a lo que está establecido en la legislación vigente del país inclusive José estas invasiones han afectado la escuela salesiana que la verdad que también hemos compartido esa situación aquí en Campo Café y Ciudad y la escuela leí en estos días que sigue el problema también de invasiones en la escuela afectando el proceso productivo y el proceso educativo de la escuela salesiana de Barina si la escuela es la consentida de nosotros porque ahí se formaron muchos ganaderos muchos agricultores muchos productores hoy con unidades de producción activas y productivas entonces usted se pone a ver y cómo es posible cómo es posible que ataque en un sistema o una unidad educativa y no haya una respuesta ya creo que le ha ido mermando el ataque contra la escuela pero igual no deja de persistir la amenaza ese es el detalle que la amenaza persiste pero nosotros le denunciamos y le decimos a la sociedad civil y le decimos a los venezolanos y le decimos al resto de los venezolanos y a las autoridades hay personas que están dedicadas a él a mercantilizar la tierra a vender la tierra es muy práctico para mí me termino una cinta que dejarme con 30 hectáreas y después venderla al mejor sector me hago de un capital fácil pero ya están identificados esos líderes incluso hay algunos judicializados pero están libres con medida de cautelar y con medida de aseguramiento jurídico pero continúan en la calle haciendo daño hasta cuando el Estado le va a permitir a esas personas nosotros estamos conscientes nosotros estamos conscientes y queremos estar conscientes de que existan personas que necesiten de la tierra bueno Venezuela tiene 30 millones de hectáreas con vocación agropecuaria en las cuales el INTI en los últimos años ha asignado no menos de 9 billones de hectáreas el INTI ha adjudicado más de 9 billones de hectáreas donde están pero vamos a asignarle más tierra vamos a enseñarlo vamos a motivarlo vamos a apoyarlo técnica y genética y profesionalmente pero no ataques lo que está produciendo no lo entendemos porque lo que está produciendo es atacado hoy día y nadie le pone el atacado por qué pasa eso bueno estamos conversando con José Labrador presidente de Asobarinas y también queremos aprovechar que destaquemos ese 67 aniversario que cumple la asociación y la expoferia esta primera expoferia que están organizando retomamos esa información para la gente que se está sintonizando y que quiera conocer de este evento que ustedes están haciendo y organizando en Asobarinas del 30 de septiembre al 2 de octubre en el centro de Asobarinas en donde está la manga de coleo al lado del del parque de exposiciones algo así José sí al lado del parque especial estamos nosotros incluso vamos a usar instalaciones del parque para hacer nuestras actividades bueno José la verdad que primero felicitarte entonces Asobarinas por favor a través de tu persona a toda tu junta directiva a quienes están conformando esta distinguida asociación por su 67 aniversario hacer un llamado a toda Venezuela a los que estén en estados que estén cerca que acompañen Asobarinas del 30 de septiembre al 2 de octubre en la primera agroexpo Varinas productiva 2021 y por supuesto José solidarizarnos contigo con todos los productores del estado Varinas por esta situación de las invasiones el llamado también lo hacemos nosotros Norberto a los organismos de seguridad al ministerio público al ministerio de agricultura y tierras a todos los organismos competentes porque José lo decía muy bien tierra invadida es tierra que deja de producir son animales que se están perdiendo José entonces tu mensaje final por esta participación hoy a Venezuela esperamos por cierto verte aquí en Maracaibo del 14 al 17 de octubre espero que nos acompañes en la asamblea anual de Fedenaga Fegalago y Criabúfalo estamos haciendo todo lo posible por esto y yo creo que debe de decir porque es una ciudad en la cual Varinas tiene que tener representación y bueno nosotros somos quienes representamos a Varinas en este momento le mando un cada oportunidad que nos da en este espacio que ya cubre casi todo el territorio nacional y bueno invitarlos de verdad que los invito que nos acompañen a esta primera agroespo Varinas Productivas del 2021 y vamos a seguir trabajando en aras de generar ese estado y ese militar para todos los venezolanos y esa soberanía que necesitamos de producir nuestros propios alimentos hoy hoy estamos de júbilo estamos cumpliendo años estamos complacidos de que ustedes nos inviten y que más querríamos nosotros que todos ustedes estuvieran con nosotros aquí y celebraran con nosotros estos 67 años de trabajo arduo de trabajo que dieron nuestros padres nuestros hijos nuestros abuelos creando estas asociaciones y creando estos grupos productivos que nos da a su barrio gracias por la oportunidad y nuevamente un abrazo y un saludo a toda esta audiencia especialmente a las ciudadanas y a los más muchos a mis amigos de verdad gracias por tanto apoyo y por tanta ayuda que nos han dado a las autoridades que nos escuchen que no estamos generando un caos ni nada por el estilo sino denunciando lo que en realidad ocurre en el cuerpo José José te esperamos en la asamblea nos vemos nos vemos muchas gracias bienvenidos a la asamblea de la asamblea de la asamblea tratando 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 el tópico de la terapia antibiótico en las vacas secas la terapia con antibióticos para el control de la mastitis en vacas lecheras continúa desempeñando un papel de la asamblea bienvenidos a la sección hablemos de ganadería una producción del centro de divulgación ganadero la nueva herramienta del agro venezolano para campo café y ciudad muy buenos días un gusto saludarles nuevamente por acá les habla el ingeniero José Ojeda miembro del equipo técnico de Cebu forraje pastoreo de reproducción bovina y del centro de divulgación ganadera el día de hoy estaremos brevemente tratando el tópico de la terapia antibiótico en las vacas secas la terapia con antibióticos para el control de la mastitis en vacas lecheras continúa desempeñando un papel de gran importancia los tratamientos durante la lactancia son efectivos contra el estretococcus agalactiae pero menos exitosos contra infecciones causadas por estafilococcus aureus y otros trabajantes causales de mastitis como resultado de todo ello han sido desarrollados distintas estrategias de tratamiento como la infusión intramamaria de cloxacilina benzatínica durante el periodo de vaca seca para curar con éxito los cuartos que han sido infectados desde hace mucho tiempo se ha venido vendiendo la idea de que los tratamientos en lactación son efectivos y no es así se ha comprobado que los tratamientos en vaca seca son mucho más efectivos porque curan el cuarto y previenen otras enfermedades ahora bien ¿qué punto debemos considerar para una terapia seca efectiva? primero se reconoce que el periodo seco tiene un papel importante en la epidemiología de la mastitis sin embargo sorprendentemente son muy pocos los estudios que han explorado la dinámica de la infección en el periodo seco con profundo detalle se ha hecho mucho más énfasis en el estudio de las causales de la mastitis en vacas lactando y no en vacas que se encuentran en el periodo seco la importancia tanto del periodo seco como de la mastitis y la epidemiología de la misma ha sido reconocida por muchos años ya que la necesidad de controlar infecciones intramamarias en ese momento se refleja en el énfasis puesto en el uso de terapias antibióticas en el periodo seco en nuestra vaquera en Venezuela cometemos con frecuencia errores en la prevención de la mastitis en las medidas de asexia higiene así como también en el control de algunos vectores como la mosca en las manos de los ordeñadores y en las pezoneras en el caso que exista un andeño mecánico no usar antibióticos en el periodo seco aumenta significativamente la tasa de incidencia de la mastitis subclínica y mastitis clínica teniendo así consecuencias potenciales negativas en el bienestar animal y por ende en la producción final de allí la importancia de la terapia de tratamiento de mastitis en la vaca seca un gusto saludarles será hasta la próxima hablemos de ganadería llegó a ustedes gracias al centro de divulgación ganadero CDG la nueva herramienta del agro venezolano momento de publicidad Fegalago somos una organización gremial sin fines de lucro que agrupa a las asociaciones de ganaderos de la cuenca del lago de Maracaibo nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna rentable solidaria ambientalmente sostenible y socialmente responsable síguenos en Instagram como arroba fegalago 1990 federación de ganaderos de la cuenca del lago de Maracaibo unidad y organización promoviendo la eficiencia productiva ¿Quieres reducir tus gastos en fertilizantes y agroquímicos? Tecnoagua te ofrece la solución una línea completa de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos ingresa a la www.tecnoagua.net ubícanos en Twitter o Instagram llama al 0414 792 7548 o al 0414 856 3457 estamos en el Centro Comercial San Giuseppe Avenida Los Pioneros Araure Portuguesa mejora tus cosechas y aumenta tus ganancias con Tecnoagua la nueva agricultura en el grupo las plumas procuramos ser un eslabón sólido entre el agricultor y su producción comercializamos insumos de calidad contamos con marcas líderes del mercado nacional e internacional te atendemos a ti productor distribuidor y agroindustrial ubica en cualquiera de nuestras sucursales lo que necesites para ser más eficiente en el campo nos encuentras en Varinas Sabaneta Cagua El Vigía Calabozo Quíbor San Cristóbal Turén y Acarigua en el grupo las plumas brindamos soluciones integrales al sector productivo síguenos en todas las redes sociales como arroba grupo o piso plumas para el ordeño mecánico industrias BJT con alta tecnología personal profesional que ofrece la asesoría para poder realizar un ordeño productivo de la mejor calidad atención a nivel nacional sede en Mérida redes sociales industrias BJT 0412 657 0489 apoyando al productor para el ordeño y mucho más azoproco somos una organización dedicada a impulsar el desarrollo de la industria camaronera en Venezuela buscamos abrir y consolidar nuevos mercados garantizando el cumplimiento de los procesos y trámites exigidos a nivel nacional e internacional síguenos en instagram como arroba azoproco o escríbenos al correo azoprocosulia arroba gmail.com asociación de productores de camarones de occidente orgullo de la acuicultura venezolana estás en sintonía de campo café y ciudad un encuentro de saberes aromas y tradición y entramos a la sección acontecer agropecuario nuestro invitado de hoy Omar Ali Márquez expresidente de UGAVI y coordinador de la trigésima sexta jornada agropecuaria en el marco del sesenta y dos aniversario de UGAVI y que se va a realizar el treinta de septiembre bienvenido Omar Ali a campo café y ciudad aquí está Werner y está todo el equipo de campo café y ciudad y este servidor Norberto Rincón para saludarte y escuchar esta información que nos traes bienvenido si muy buenos días saludos a todos profesor Werner Norberto todo bien gracias a Dios de aquí de municipio de Rosario de Perigán el de UGAVI casualmente estamos terminando el programa de UGAVI Informa Radio y bueno estamos haciendo una invitación a lo que va a ser la trigésima sexta jornada agropecuaria una unión de ganaderos un evento de charlas básicamente científica o en el marco técnico para el sector agropecuario totalmente gratis este año con la modalidad actual de online para todos los canales de YouTube y inclusive nuestra propia página web UGAVI para que puedan asistir y ver las charlas que tendremos este año Omar y precisamente eso quisiéramos saber cuáles son las charlas que tienen prevista para estas trigésimas sectas jornadas agropecuarias de UGAVI bueno las charlas que tenemos un momento tenemos al profesor Antonio Landaeta representante de la Universidad de la UNED en el Instituto de Soténico tenemos la primera charla que te va a llamar la ganadería azuliana frente al calentamiento global la crisis y el futuro esta va a ser dictada por el profesor Antonio Landaeta luego tenemos a las 6 y 45 de la tarde manejo de patitales cuánto necesito para la época seca dictada por el profesor Larrileón Medina de Pacto y Forraje de la Facultad de Agronomía a las 7 comenzaría la charla manejo adecuado de los procesos productivos de la explotación y la especie bufalina por el profesor Rafael por ingeniero de producción animal Rafael Rincón y representante de cría búfalo y a las 8 tendríamos la charla sistema de rotación de potreros en la ganadería bovina dictada por el ingeniero agrónomo Rafael Fernández de acá del municipio Rosario de Peridad tendremos sesión de preguntas y respuestas y para que los participantes así sean vía web puedan interactuar con los exponentes y tener bueno un pick-back entre productores y profesionales y del sector agropecuario bueno Omar Alíde la verdad que lo felicitamos porque han retomado otra vez esta actividad que es tradicional en Ugabi de hacer este tipo de jornadas de capacitación que se convierte en un instrumento una herramienta para capacitar a los productores que tradicionalmente vienen haciendo ustedes y que la noticia ahora es que han retomado hacerlo presencial porque el año pasado recuerdo que no se pudo hacer por el efecto pandemia pero que bueno que ahora ya se puede hacer y que están combinando hacerlo presencial y también online no las jornadas nunca se han dejado de hacer incluso el año pasado con pandemia está una enorme la suficiente actividad pero si se realizó la jornada vía Zoom y YouTube Live las jornadas tienen 36 años ininterrumpidos de hacer y que nunca se han dejado de hacer pues de verdad nunca hemos este evento es lo que hemos mantenido porque es un evento que consideramos un técnico y llevar al productor la capacitación para ir evolucionando para que el campo evolucione y siga siempre hacia adelante las personas personas que quieran participar que obviamente estén ahí en el municipio Rosario de Perijá o en los municipios cercanos como Machiques como Urdaneta del Quimismo en Maracaibo como hacen para participar que tienen que hacer que tienen que hacer para registrarse tienen que cancelar algo es gratuito no 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 totalmente las jornadas siempre han sido gratis por parte de UGAVI lo transmitiremos por Instagram Live por YouTube Live y por Zoom el día tienen que estar pendientes en Instagram de UGAVI y en las redes sociales de UGAVI que este día publicaremos las coordenando los enlaces directos para que puedan acceder pueden acceder desde un teléfono por YouTube desde un televisor inteligente a través de la página de UGAVI que es la triple ugavirred.com y vamos a tener varios enlaces al momento para que sigan viendo la jornada y solamente tendremos presenciales los ponentes y los primeros 25 miembros de la asociación que se incluyó dadas las medidas de bioseguridad y el distanciamiento las instalaciones solamente nos van a permitir 25 personas en vivo pero todas las personas a través de ese día también tendremos disponible el canal de WhatsApp de la asociación para lo que va a ser preguntas y respuestas porque queremos que todas las personas que participen puedan interactuar con los ponentes oye me parece un excelente paso el que están dando están dándole desde UGAVI un ejemplo a muchas asociaciones no solamente del Zulia sino incluso de Venezuela haciendo uso de todas las tecnologías de la información y la comunicación para divulgar el conocimiento técnico científico la verdad que es digno de admirar Omar te felicitamos desde Campo Café Ciudad por este paso que estás dando porque sabemos que tú tienes ya algunos años al frente de esta actividad ¿no? Bueno he estado al frente de esta actividad hace aproximadamente 12 años que las últimas 12 jornadas cuando yo al frente y de verdad nunca hemos descansado ningún año se ha dejado de hacer menos ponentes un año por el año pasado por la cuestión de pandemia aunque el año pasado lo hicimos en dos días dos ponentes por día horario nocturno debido a que bueno era solamente por Zoom y por la coordinación desde el año pasado teníamos algunos ponentes fuera del país y era para que nos coincidiera la hora aquí a las 7 de la noche uno estaba en Brasil y otro estaba en Colombia y bueno hemos la jornada de verdad o sea se han dejado de hacer tal vez bueno lo había pasado para yo un poco la publicidad o todas las personas debido a la pandemia en este momento manejaban bien Zoom pero tuvimos una participación de más de 50 personas de todo el mundo por Zoom dentro del municipio ah bueno también se sumó a haber algunos problemas en algunas zonas que personas del país que se conectaban y se les iba a hacer por racionamiento eléctrico del servicio pero las jornadas si se realizaron este año volvemos con lo mismo y traemos innovando siempre acercándonos al futuro porque ahora hay presenciales y a los que nos puedan asistir bueno puedan seguir habiendo vía online bueno Omar la verdad que te felicitamos por este paso recordar las 36 jornadas agropecuarias en el marco del 62 aniversario de UGAVI Unión de Granaderos del municipio Rosario de Perijá estas jornadas van a ser el 30 de septiembre pendientes de las redes sociales de UGAVI UGAVI Red en Instagram específicamente ahora Omar obviamente saludar a Juan Finol presidente de UGAVI pero aprovechamos tu presencia en Campo Café Ciudad para como expresidente y como miembro de UGAVI le dirijas unas palabras no solamente quienes te escuchan en el municipio Rosario de Perijá acuérdate que Campo Café Ciudad se escucha en 10 estados de Venezuela alrededor de 18 emisoras transmiten nuestro programa que le dirijan un mensaje en el marco de ese 62 aniversario a los ganaderos de tu municipio del Zulia y de Venezuela bueno un saludo a todos y les reitero la invitación para que participen en la jornada agropecuaria esto es totalmente gratis para cualquier persona tanto de Venezuela como del exterior invito a los productores a seguir trabajando que esa es nuestra tarea es una de las labores más dignas que considero yo por eso me hice productor agropecuario soy ingeniero de producción animal pero mi vocación considero que dar alimento al pueblo es lo más importante y seguir trabajando cada día innovar buscar nuevas tecnologías hacernos más eficientes productivamente esa es la acción de cualquier asociación bueno muchísimas gracias Omar Ali Márquez escuchábamos dándonos esta información de esas 36 festividades que realizan ellos y las charlas que van a realizar Omar Ali te esperamos entonces en el próximo evento que es la asamblea nacional de FEDENGA Fegalago y Criabúfalos en el Hotel Tibisay así que te esperamos allí del 14 al 17 de abril junto con toda la gente allá trabajadora de UGAVE continuamos acá en el estudio Werner si vamos a leer algunos mensajes Dainu Acosta periodista asesor de Campo Café Ciudad en sintonía José Antonio Rodríguez Wilmer Mendoza María Laura Rincón Franklin Franklin León Huitremundo Gutiérrez mi hermano Simón Gutiérrez Urdaneta colega está en sintonía dice saludos al equipo de Campo Café Ciudad desde Houston Estados Unidos Huitremundo estuvo de cumpleaños estos días felicitaciones y mi hermano otro hermano Waldo el 19 Tecnoagua nuestra empresa aliada a las hermanas Jenny y Hedy Nuraef así señor saludos Paola Toledo también en sintonía Joana La Cruz mi agrónomo Paola Toledo mi nuera si la esposa de mi hijo fíjate Alejandro Villasmil Erkins Vargas técnico agropecuario productor asesor en el área de La Sábila tiene mucha experiencia América Saballo siempre pendiente de Campo Café Ciudad y el equipo de CDG Jackson Hernández Jesús Linares y Consuelo Gutiérrez todos en sintonía de Campo Café Ciudad Roberto vamos a escuchar los mensajes de nuestros patrocinantes que siempre nos apoyan y siguen empeñados en que Campo Café Ciudad siga creciendo por todo el país creyendo en el agro venezolano momento de publicidad El bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo constituido por Aganaco Agade Argat Ugas Cruz Agasur y Criabúfalos trabajamos día a día con eficiencia y responsabilidad para garantizar el abastecimiento de alimentos y contribuir al desarrollo de nuestra región bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo potencia de la producción de alimentos de Venezuela Si estás buscando maximizar la productividad y rentabilidad de tu inversión agrícola ven a Cultivar Cultivar te ofrece insumos para la producción agrícola y pecuaria con productos de la más alta calidad también te brinda asesoría profesional con su personal técnico experto y calificado ya estamos en Acarigua Barinas Mérida El Vigía Valle de la Pascua Barquisimeto y Maracaibo ven a crecer con nosotros somos Cultivar Pasión por el Agro Atención amigo agricultor ganadero médico veterinario ingeniero agrónomo y todo aquel trabajador o amante del sector agropecuario llegó al aliado que estamos esperando Mega Agropecuaria recuerda Mega Agropecuaria es una aplicación que puedes descargar en tu celular o tablet y tendrás fácil vinculación para encontrar productos y servicios del mundo agropecuario medicinas productos agropecuarios maquinaria es mega es agropecuaria es mega agropecuaria la aplicación buscala y descárgala en Play Store y App Store Mega Agropecuaria Un país se alimenta produciendo y Venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello desde hace 46 años hablamos de MERSAN nutrición animal alimentos balanceados medicinas veterinarias desinfectantes y más compra directo en agrotiendas MERSAN nuestros productos al mejor precio con calidad servicio y asesoría garantizados MERSAN está en toda Venezuela conócenos en www.mersan.com.be síguenos en Instagram y Facebook arroba MERSAN algunos miran la tierra como el medio de la nada en cambio para nosotros en PAY después de fructíferos 25 años la tierra sigue siendo el centro de todo centenares de familias de Turén Esteller y Santa Rosalía han sido parte integral de este arduo e innovador esfuerzo por transformar a la asociación de productores agrícolas independientes en una referencia productiva para la región y el país y hoy 25 años después de aquel paso al frente que dieran 22 hombres y mujeres emprendedores y enamorados del campo el compromiso con portuguesa y Venezuela es aún mayor porque en PAY sembrar es algo más a un agricultor prevenido no lo verás derrotado porque usa los mejores productos agrícolas que es un triunfo asegurado solo Agrinova trae para ti productos garantizados con una efectividad del 100% y respaldo técnico respetado olvídate de brebajes y guarapos esté pila y activado aumenta tu productividad que Agrinova es tu aliado con Agrinova tu cultivo no tiene falla eso ya está comprobado buenos días continuamos acá en el estudio con campo café y ciudad y como acá sigue todavía José Gregorio Hernández de productos VIXA con cuajos VIXA y les recordamos el concurso que va a girar a partir de esta semana que vintra y le vamos a informar por las redes tenemos dos cuajos acá José Gregorio explícanos cuáles son el cuajo rojo que es de 25 a 30 ml por cada 100 litros de leche y tenemos el cuajo verde que es de 6 a 9 ml por cada 100 litros de leche es decir que este es más concentrado que este el verde es más concentrado más o menos 8.000 litros cuaja el cuajo verde y más o menos 2.000 litros cuaja el cuajo verde esa presentación que tenemos allí exactamente esta cantidad que está acá de cuaja entre entre 6.000 y algo a 8.000 y algo y esta que está aquí cuaja entre de 1.500 a 2.000 litros yo se los dejo acá para que se le hagan un concurso y se lo obsequien a la persona ganadora pues que ustedes pongan las bases del concurso y que sea un feliz ganador el que se lleve si de una vez vamos a decir para que vayan adelantando y que quieran participar una vez que salga el post le van a dar que le gusta ese post y van a mencionar la cuenta de Campo Café y Ciudad y también la arroba VIXA Zulia arroba VIXA Zulia arroba VIXA Zulia que es la cuenta oficial de productos les recuerdo nuevamente nos pueden seguir por Instagram en arroba VIXA Zulia mi número de teléfono al WhatsApp 0414-639-6377 y el correo electrónico VIXA Zulia arroba gmail.com para los que nos están escuchando arroba VIXA Zulia VIXA se escribe con B y B Bolívar y X a Zulia lo demás si lo saben Z Zulia VIXA Zulia arroba VIXA Zulia entonces ya saben estén atentos y pendientes si quieren participar y ganarse si alguna persona que no se encuentra aquí cerca de Maracaibo por su proximidad puede autorizar que algún familiar o conocido pues retire el premio acá con nosotros o si no se lo hago llegar de alguna manera nosotros nosotros tomamos ¿en Australia? ah bueno en Australia si no pero si es en la zona este del Zulia nosotros tenemos representantes en la zona occidental y en la zona oriental o sea que si alguien se lo gana en la fría en Coloncito por ahí yo se lo puedo llevar ok ¿en Perijada? en Perijada yo se lo puedo llevar ok vamos a escuchar vamos a escuchar la radio vamos aquí a la emisora vamos a escuchar el programa la cuña la cuña de la asamblea ya te entendí Werner que malo soy para señas la cuña el estado el estado Zulia se convertirá en la capital agroproductiva de Venezuela con la celebración de la asamblea anual de Fedenaga Fegalago y Cría Búfalos del 14 al 17 de octubre en el hotel Tibisay de la ciudad de Maracaibo amigo productor te invitamos a participar y actualizarte con temas de interés dictados por especialistas en el sector agropecuario conferencias foros simposios conversatorios y exposición agrocomercial amigo empresario y comerciante también puedes participar como patrocinante para mayor información comunícate por el 0424 609 0035 y por el correo asamblea Fegalago 2021 arroba gmail.com Maracaibo capital agroproductiva de Venezuela te esperamos bueno estamos llegando entonces de esta manera al final de esta edición de Campo Café y Ciudad le damos las gracias a Dios y a todos ustedes por la fidelidad de mantenerse con nosotros y de seguir apoyando el agro venezolano muchísimas gracias a todos ustedes y los esperamos en la próxima semana con más de Campo Café y Ciudad este programa fue posible gracias al patrocinio de Cuajos Vixa hace los mejores quesos Industrias BJT sistemas de ordeños mecánicos Tecnoagua la nueva agricultura Induzalca la sal que une a los venezolanos Fegalago unidad y organización garantizando la eficiencia productiva Azoproco orgullo de la acuicultura venezolana bloque de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago potencia de la producción agrícola de Venezuela Kifuca somos soluciones para el agro venezolano asegurando máxima nutrición y rendimientos al menor costo Café JP Gourmet la pureza del grano con su dulce y recio sabor de los buenos el mejor asociación de productores agrícolas independientes porque en PAI sembrar es algo más Mersan comprometidos en brindarle soluciones con calidad e innovación Ganavistro Restaurant la excelencia en tu paladar cultivar pasión por el agro Mega Agropecuaria donde encuentras todo Agrinova Agricultura e innovación Las Plumas y Asociados Compañía Anónima nacida de los agricultores pensada para los agricultores Campo, Café y Ciudad se retransmite en San José de Perijá por Sabana 98.5 FM Villa del Rosario por Rosario 95.9 FM en Machiques por Sierra 99.1 FM Santa Bárbara del Zulia por Sur del Lago Estéreo 91.9 FM Santa Bárbara de Varinas por Sideral Estéreo 98.9 FM Socopó Estado Varinas por Radio Premio 103.9 FM en Ureña Estado Táchira por RBI 90.9 FM La Fría Estado Táchira por Sonora 89.5 FM San Cristóbal por Éctasis 97.7 FM Nueva Bolivia Estado Mérida por Comunión 93.1 FM Carora Estado Lara por Carora 100.5 FM Turén Estado Portuguesa por Total Estéreo 93.7 FM Píritu Estado Portuguesa por Única 103.1 FM Acarí Guaraure Estado Portuguesa por Radio Bar 102.9 FM Arapuey Estado Mérida en La Vía 101.7 FM Sanare Estado Lara por Zaragoza Estéreo 96.1 FM Visión Agropecuaria Radio Online por la triple doble B visiónagropecuaria.com.be y en diferido por el portariberoamericano mundoagropecuario.com Trabajamos para ustedes en la dirección de la emisora Jesús Viloria en la coordinación de radio Iranía Costa en la producción de radio Beatriz Zabalet en los controles Edilfredo Bueno en la dirección del programa Yahaira Villalobos en la producción del programa Bernadette Medina en la edición y montaje Douglas Paz en la asistencia de producción Álvaro Montilla y Daniela Castellano y en los micrófonos Werner Gutiérrez y Norberto Rincón certificado de locución 55.122 Esto fue Campo, Café y Ciudad ¡Buenos días para todos!